Mundo Tuerca TV estuvo en la conferencia de prensa que organizó el Automóvil Club Inca del Cusco, donde se presentó el Rally Rutas del Sol, que será la final del Campeonato Nacional de Rally. Más información aquí en Mundo Tuerca TV. Bienvenida a Mundo Tuerca TV. Bueno, estuvimos hace dos años en el Cusco, también una final del Campeonato Nacional. Cuéntenos un poco sobre la competencia, lo que va a ser este sábado y domingo. Esta es una competencia que nosotros la hemos tratado de sacar, primero que nada, con todas las medidas de seguridad posibles, porque corremos por comunidades campesinas. Si bien es cierto que el primer día las rutas son rutas que ya se han corrido anteriormente, se han corrido inclusive en el NACAN, para el segundo día hemos escogido rutas que son completamente nuevas. Son circuitos espectaculares, con unos paisajes impresionantes. A nosotros, como la carrera también es auspiciada por la región de Cusco y por el Dirce Tour de Cusco, ellos nos apoyan mucho en todo lo que es la difusión de la competencia, y esta competencia no solamente sale como difusión a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ustedes saben que el Cusco tiene mucha difusión en el mundo. Son circuitos que... son nuevos circuitos turísticos que se están haciendo. Por eso es de que el domingo se corre la copa denominada, inclusive, copa Choquequirao. En cuanto a la seguridad, ¿cómo han venido trabajando? ¿Cuánto de personal va a estar a lo largo de toda la ruta? Nosotros estamos contando más o menos con un equipo de 60 personas, y tenemos todo el apoyo de la Policía Nacional, que la Policía está poniendo más o menos entre unos 200 a 300 efectivos en toda la ruta. Nosotros también contratamos personal de seguridad y contamos con el apoyo de todo lo que es la Compañía de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, para toda la competencia. ¿Para esa época cómo está el clima? No sabemos, no sabemos por qué. Bueno, el escenario se prestaría también para poder correr en lluvia. El terreno es lastrado, el terreno es en muchos lugares bastante cascajo, pero no hay ningún problema. Ya se ha probado la ruta con lluvia, porque fuimos con el alcalde de Anta a hacer la hoja de ruta, y nos cayó una granizada terrible ese día, época que no es de granizadas en Cusco, y sin embargo tuvimos una granizada fuerte. Por eso de la corriente del niño no sabemos en realidad cómo va a ser. Y para finalizar también, el viernes es la partida simbólica, no puedes decir en dónde, a qué hora, y por supuesto también brevemente el cronograma del día sábado, como también del domingo. Sí, después de haber pasado la revisión técnica, que son los días jueves y viernes, a las 7 de la noche del día viernes, tenemos en un lugar que se llama Vía Expresa, la partida simbólica, que es un espectáculo que se ofrece a toda la gente que va a estar presente en la ciudad del Cusco, para el día siguiente, el sábado, ya poder trasladarnos a la localidad de Anta para comenzar nuestra competencia. ¿A quién empieza? El día viernes a las 7 de la noche, la partida simbólica, y al día siguiente a las 8 de la mañana, tanto el sábado como el domingo. Son dos sectores de tres especiales, son seis especiales por día. Invitar al público del Cusco y de todos los alrededores para que vayan a ver esta competencia. Sí, vamos a ver la competencia, siempre por favor cuidando su seguridad, y los esperamos a todos en Cusco con los brazos abiertos para invitarles nuestros famosos chicharrones de Anta. Muchas gracias. ¡Uy, qué rico!